Agente, que calor que hace Uy, que calor que hace Bueno, estamos aquí con Aspa 9, no creo que sería que he desbloqueado recién Un Forge 918 Spider, no me la puedo creerlos Bueno, estamos aquí con un episodio extra, no creo que sería el de Aspa 9 Bueno, así que hoy estamos aquí con el episodio extra de Aspa 9, no creo que sería que estamos aquí con Halloweenlandia 3, y vamos a la segunda parte Como puede ver, Maita, sé que las unas secuelas del Halloweenlandia número 1 que hicimos en el año 2020 ¿Se acuerdan? Bueno, así que antes de empezar con el Halloweenlandia, como esto es Halloweenlandia Me quiero leer un correo Voy a apagar el sonido porque es muy alto, perdón Ahora sí, bueno, antes de empezar con Aspa 9 me quiero leer un correo en un segundo A ver qué es esto, por todo el mundo Eso fue el 29 de septiembre de 2022 A ver qué es esto, por todo el mundo, nota actualización Únete a nosotros en esta nueva temporada en un viaje para probar nuevos coches de fabricantes por todo el mundo Nuevos coches de clase S Inferno, séptimo, Xerchio, Agali, Dracuma Coini, C, A, R, R, S R, S Así, le cruzadamente la tienda de The Clash Nuevos coches de clase B El Nissan R390 GT1 Nuevos coches de clase C Jaguar XC, XC, CB Project 8 Solo se puede obtener a través del pase de leyenda Nuevos coches de clase D K-T-Nagos 004C O-Shot SR1 Coches que tendrán su propio vinilo Los planos con DINES están aquí Un nuevo tipo de recompensa que cubre este nuevo y valioso objeto que podrá suceder para subir estrellas, coches que allá posees Puedes intercambiar como DINES para conseguir un plano de la misma clase y estrellas Aspa World Mejor ante el cambio de piezas Siguiendo nuestros votos en la encuesta de Aspa World Hemos desarrollado una buena mejor calidad de vida A partir de ahora Puedes deslizar cuantas piezas queréis intercambiar de forma más sencilla usando una barra Pesatación de eventos Grand Prix Nissan R390 GT1 y Glick Nagaos 004C Eventos especiales Inferno VII Xerchio Inclusivo PL Y Jaling Akuma Nuestro primer evento de Aspa World En una casa de llaves del Paganison HP Parcheta Astromatic One 77 Casa de coche exclusiva de PL POS Cache de llaves más Corvette C7.R y Atex Motivili Corsa Returbo Eventos Starway de My Grand Speed Trail Celebra el 50 aniversario del Posh de Zin con dos eventos de timbre limitado con el Posh Taycan Turbo S y el Posh Reset 11 GT1 Evolution como protagonistas Cuando termine la temporada por todo el mundo Habrá una temporada especial Otros Coinseg ARRS Añadido en la tienda de Crash En esta actualización la seremos entre todo el mundo en nueve pases mundos de multijugador Más estallos como la crisis completa de fallos arreglados Y mejoras Y más contenido nuevo en los artículos de notas de la actualización Bueno Este Coinseg ARRS Y obviamente el nivel inicial es mucho más poderoso el que el Coinseg AR No Gross También te hace como una variante del Coinseg AR Después que hay otra variante del Coinseg ARS Ya que había unas variantes del Coinseg ARS Como el Coinseg ARS Bueno Así que vamos a ver este A ver que es esto El 3 de Octubre de 2022 A ver que es esto Por todo el mundo Trailer Bueno Bueno gente Como vieron el trailer de Around the World Se añadirán nuevos coches Como estos subcoches Como pueden ver Como estos coches Como pueden ver Que se van a añadir durante el juego Y por último Este es el evento especial De Inferno del Señor Sergio Como pueden ver Que es un nuevo vehículo Como pueden ver Que van a tener este año Bueno Como pueden ver Había una variante del Coinseg ARS Ustedes los más poderosos El poderoso de Coinseg AR Después que el poderoso Es una variante del Coinseg AR Como pueden ver Es una variante del Coinseg ARS Mucho más poderoso Como pueden ver Es un poderoso vehículo Es un vehículo que es mucho más poderoso Que el Coinseg ARS Como pueden ver A ver Este es el vehículo más similar Al Coinseg ARS Como puede ver Es un vehículo que es mucho más poderoso Así que debole el Seg ARS Este es una variante del Coinseg ARS O el Coinseg ARS Después que había variantes del Coinseg ARS Como pueden ver Después que había variantes del Coinseg ARS Acá Este Coinseg ARS Después que había tres variantes Como el Coinseg ARS El Coinseg ARS Y el Coinseg ARS Y el Coinseg ARS Como puede ver Había tres variantes del Coinseg ArS Con el Coinseg ARS Como pueden ver Es un vehículo más poderoso Como puede ver El poderoso Coinseg ARS Con puede ver el poderoso con isa y esco así que de hoy el seco de que realmente es una variante del cohen y seco web después que hay un nuevo vehículo llamado el clean house 004 c el multijugador web también se añadió otro siguiente continuo para ser multijugador entra a la tienda compra el contenido del pase bonus multijugador y podrás acceder a este contenido exclusivo mucho más bueno este nuevo vehículo llamado el clínico es el 4c es un es un vehículo que es un vehículo nuevo es un nuevo vehículo que ha sido añadido eso es un vehículo parecido a un lotus como puede ver a veces que es un vehículo parecido a un lotus como puede ver main pita sea es un vehículo que es mucho más parecido a un lotus como puedes ver el lot el lotus como puede ver cómo es es como si o parecido o más macum como puede ver o sea un postar es imposiblemente para tanto así que un bóstal one no me gustaría bueno eso es un vehículo parecido la verdad intención también este vehículo como puede ver es un nuevo vehículo llamado el inferno automovilí séptimo Sergio el inferno automovilí séptimo Sergio como puede ver es un vehículo muy poderoso que el Ahami Takuma eso es un vehículo nuevo que ha salido durante Ahami Takuma no creo gustaría que es un vehículo similar a un Ahami Takuma como puede ver que ha sido añadido en el año dos mil veintiuno Reskin también se añadió desde el año pasado no creo gustaría se añadió el año pasado después que es una variante Ahami Takuma como puede ver ese es el vehículo más similar a otra Ahami Takuma como puede ver que ha salido este año es un vehículo más poderoso no creo gustaría que un poderoso Ahami Takuma no creo gustaría que un Bugatti Veyron o más más que el congente bueno así que ahora sí vamos a empezar de hoy sí que lo tuve que conseguir el apoyo N porque me faltaba este vehículo perdón este que me faltaba el apoyo N como puede ver bueno ahora sí vamos a empezar de hoy con inventos diarios ahora sí vamos a empezar de hoy con Halloweenlandia no creo gustaría como esto es Halloweenlandia después con la secuela de Halloweenlandia número uno que estamos aquí con Halloweenlandia número tres y domenímente sea la tercera parte ha sido confirmado bueno hoy es 29 de octubre de 2022 y estamos aquí con Halloweenlandia después que cago Irlandia como puede ver se puede ver claro Irlandia como puede compuede estupe los simíticos de Jaro Irlandia como la momia y el y el zombie como puede veces un zombie como puede de ver así que tenemos que conseguir estos planitos como puede ver la un guinea diablo como puede la un guinea municélago en la un guinea municélago se encuentra el ratster el pozo y el spider y el duele motos le queja que sport como puede de ver bueno así que de hoy tenemos que completar todo eso con estos vehículos como puede ver así que con el respawning vets x como puede ver el amor guinea municélago le ve el 6040 ratster el doy el monstruo es le que ha que sport el pozo y se sucio spider el amor guinea maracán en voz spider y el maiclion 60s spider así que de hoy tenemos que seguir bueno así que vamos a llegar con el respawn x dos sortios que va a ser con el respawn x dos o partido la verdad es encierto los dos que justamente bueno que voy a ver como sé que está regulado el coche a que una prueba gratis al que es esto puedes correr con este coche aunque no lo tengas el rango del coche para venir sin vallar en un valor establecido oh my god el rango del coche para no es invariable en un valor fortalecido a la mejor no está disponibles bueno así que de hoy vamos a ver con este coche esto es cierto así como sea con el respawn x porque tenía calor a gente y escaló y landia así que íbamos ya con el respawn x dos sortidos y que bueno así voy con el spam x así que de hoy con este vínculo así que van a cargar en instrumental bueno así que no sé con españa x dos sortios que más gente los sortidos con el españa x la verdad intensidad de los celos que hay una araña como puede ver una araña como puede ver de calo y landia como esto es calo y landia como esto es calo y bueno así que de hoy acaban de ver cómo sería que acá con vuelve está todo niebla después que va a ver tal si baña de este harwin landia después que ni que se añade o lo siguiente y de hoy acabo de ver cómo sería que el harwin landia fue el doble moto de la time x sport de la visión harwin landia así que vamos a cargar en instrumental que vamos a cargar y landia como y landia número 3 el episodio extra de asma 9 9 leyes justamente y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!